bienvenidos y bienvenidas hoy vamos a ver cómo guardar datos en una escena y gestionar los eventos en phaser yo ya tengo esta base descargada en la descripción estará en la descarga de esta base o el vídeo del clip para generar esta base ya lo tengo linkado a visual studio code así que como se linka simplemente arrastrando el proyecto dentro de visual studio code y se suelta inicio el proyecto aquí abajo si tenéis live server instalado saldrá esto y lo inician clic en y aquí está el proyecto ya cargado esto lo muevo a la derecha y ya podemos empezar vamos a nuestro bookloader y lo primero que vamos a hacer es eliminar esta imagen y vamos a setear datos en esta escena los datos que se seteen se guardarán para esa escena y se pueden usar por ejemplo para guardar monedas guardas monedas en la escena y luego recuperas o vidas o lo que quiera guardar en una escena así que primero escribimos this data set y aquí guardamos el dato que queremos por ejemplo monedas cuántas monedas vamos a tener por ejemplo 300 vale se ha guardado no estamos viendo y lo que haremos será un console.log a this data para ver qué está pasando vamos a nuestro navegador inspeccionar elemento y en la consola si nos fijamos nos suelta un objeto y ese objeto tiene una lista en esa lista se van guardando todo lo que vamos haciendo y aquí está 300 monedas ahora si esa dis data le hago un get y lo que quiero recuperar sólo el valor de las monedas escribo monedas guardo y me devolverá el valor de las monedas vale otra propiedad que tenemos es this data set value y asignamos a las monedas 400 monedas por ejemplo y en lugar de this data que vamos a poner this data get monedas y vamos a ver cuántas monedas tenemos aquí salen 400 bien aquí podríamos ponerle simplemente set perdón set y va a funcionar igual pero si vas a modificar el valor simplemente pon set value y ya está modificando el valor ya existente podría dejar con set o set value funciona podríamos podríamos remover el valor de la moneda es decir el atributo de esta moneda declarado y hacemos con this data move y ponemos lo que queremos remover aquí sería monedas y se borra pero momento con data yo creo que ya tendríamos bastante cubierto ya que iríamos guardando todos los atributos como vidas monedas puntos en este tipo de datos y bueno una cosa para recuperar todo es get all y va a recuperar todos los atributos si se fijan que hay un objeto vacío porque he removido la moneda pero vamos a dejarlo así y tendría que volver las monedas vamos a hacer una vida por ejemplo this en lugar de monedas va a ser vidas tres vidas y devolvería el objeto vidas monedas ya estaría todo ordenado para simplemente guardarlo en local storage o mandarle una base de datos con this data general vale ahora por fin vamos a ver los eventos para acceder a los eventos es con this registry que esto sería una especie de variable global y events aquí se irán guardando todos los eventos de las escenas es decir esto se puede comunicar de una escena a otra ahora vamos a crear una práctica en donde vamos a enviar puntos de una escena a otra y para registrar lo primero hay que registrarlo y luego hay que enviar el evento sería on y vamos a poner aquí cambio ese nombre puede ser cualquier nombre console.log y aquí aquí sería el parámetro que estamos recibiendo del evento emitido y vamos a poner yo que sé puntos este puede ser cualquier nombre ponemos puntos guardamos y el evento se estará registrando sin embargo necesitamos emitir el evento esto es poner en escucho un evento y registrándolo estará guardado y esperando a que alguien imita un evento para cuando se emita a cambio ejecute esta función así que escribo this registry events y emite si yo emito cambio y aquí le pasó un número él estará recogiendo primero lo que hará es emitir el evento cambio lo emitirá y pasará este para este valor por parámetro y entrar aquí ese valor y lo recogemos en puntos si se fijan aquí ya está enviando los 3400 puntos que yo le envié por la visión del evento esto puede funcionar por ejemplo si yo esto lo registro en en el pilot va a funcionar bien puede funcionar entre funciones y entre escenas que esto es importantísimo ya que muchas veces nos preguntamos cómo podemos comunicar una escena con otra este sería un método que nos propone facer para hacerlo enviar eventos hay otro método que cuando cambias de escena puedes enviar esos datos ahora veremos cómo hacerlo ponemos el evento aquí y importante si este emisor está antes y no se ha registrado un evento con on no va a funcionar guardo y no funciona nada porque lo que está pasando es emite el evento pero él no va a encontrar cambio porque el cambio no está registrado así que éste tendría que estar abajo normalmente cuando estamos trabajando entre escenas no nos tenemos que preocupar por esto ya que la escena padre es la que va a emitir el evento y la escena de hijo siempre estará creada el on es decir si tenemos una especie de contador de puntos que es una escena que se ha lanzado antes ese contador ya estará seteando el cambio o sea la variable que aquí le pongamos que podemos ponerle pepito pepito y aquí también pepito y va a funcionar se registra y se envía y aquí está necesariamente no tengo que estar enviando aquí un valor que puedo dejarlo vacío se va a emitir la escena y aquí en lugar de poner punto voy a poner se ha emitido una escena se ha emitido y ya estaría funcionando igual se ha emitido acuérdense esto se puede usar para escenas para funciones de las mismas escenas no no tiene que ser precisamente así en el create y es muy útil ahora facer internamente propone una escena que lo ha creado él para registrar eventos de por ejemplo cambio de puntos una escena propia es un evento propio así que vamos a crear un evento de cambio de puntos primero tenemos que setear los puntos con this registre set y que points puntos a cuánto estará seteado a cero voy a crear una variable para poder aumentar esos puntos dispuntos va a ser igual a cero y luego vamos a poner this input on pointer dado y aquí ejecutar una función la cual tendría que ir aumentando los puntos cuando clique aquí dice puntos y aumenta vale ahora esos puntos lo voy a meter en el set si yo copio esto lo pego aquí y en lugar de este cero aquí pongo 10 puntos él estará enviando los puntos siempre y hay un método para recoger todos los puntos que estamos enviando vale el evento sería this registre on perdón events on y aquí sería change data esto ejecutará esta función y aquí recibe tres parámetros el que el que emitió el evento que es el parent la key que sería este punto está de aquí y los puntos que sería la data sería esto vale porque así porque esto va a emitir cualquier evento que se haya asignado aquí podríamos tener los puntos pero también podríamos tener vidas y estaríamos recuperándolo por change data cuando se cambia algún dato de punto de vida tendríamos que hacer un if aquí de if que va a ser igual a puntos points cambiar la vida console lock data ahí sólo estaremos pillando los puntos vamos a poner igual igual tres veces y si clic o está emitiendo si se fijan abajo está aumentando voy a limpiar y está aumentando los puntos porque se está cambiando acuérdense de suscribir o comentar compartir del vídeo y nos vemos hasta la próxima y y y